¡Saludos y bienvenidos a otra edición de Primetime hoy jueves! ¡Bienvenido al momento más Prime! Yo sé que ustedes en casa ya se lo saben de memoria. Me gusta que lo digas tú, que es el momento Prime del día. Hoy tenemos mucha información, Prime obviamente. Vamos a estar rodeados de mucha música y artes, tenemos una obra que sigue rompiendo por ahí, y vamos a estar hablando de alguien bien querido en la industria de la música. Cada cual aquí tiene sus opiniones, así que ya mismo hablaremos de eso. Ya mismo, yo entonces ya estoy lista para empezar esa gran programación, como siempre con nuestro Primetime Update de hoy. Jill Cook, directora de Sanrio, la empresa creadora del personaje de Hello Kitty, reveló recientemente en una entrevista que Hello Kitty no es una gatita como siempre hemos creído. Lo que por décadas hemos pensado que era una encantadora gatita, realmente es una niña que nació y creció en los suburbios de Londres. Los comentarios en las redes sociales nos hicieron esperar, y muchos han preguntado el por qué le llaman Hello Kitty si no es una gatita. Este año, Hello Kitty celebra su 50 aniversario, y parece ser que este personaje continuará dándole alegría a las niñas, sea como gata o no. El famoso actor, Keanu Reeves, se aventura en el mundo literario al colaborar con el autor de ciencia ficción China Mieville para crear una obra basada en el universo de Comics Berserker. Ambos unieron fuerzas en la novela The Book of Elsewhere, que se desarrolla en el universo de la serie de comics del personaje. La obra explora profundos temas filosóficos y existenciales a través del personaje de Hunt, un guerrero inmortal de 180 años de edad. Reeves ve esta novela como una nueva oportunidad para explorar nuevas formas de narración. Esta colaboración se extiende aún más, con una adaptación cinematográfica y una serie de anime. Ambas ya están en desarrollo para Netflix y serán protagonizadas por el mismo Keanu Reeves. Bueno, como siempre, muchísimo pasando en estos Updates de Printer. Definitivamente. Ahora, haciendo un punto y aparte, les tengo que contar que él llegó a la industria musical para quedarse, y nos trae tema nuevo, Pensamos Rápido. Para eso, para hablar de eso, debo decir, le damos la bienvenida al reconocido productor musical, Panda Black. ¡Bienvenido! Muchas gracias por hacerle estar aquí. Oye, y nosotras bien contentas de tenerte. Sigues cosechando éxitos, has tenido un montón de colaboraciones exitosas, pero yo quiero darle para atrás al tiempo. Llevas ocho años en Puerto Rico, me contabas que hace como cinco te adentraste en el mundo de la música, pero yo leí que lo que tú querías originalmente era existir o destacarte en el mundo del baloncesto. En verdad, sí. Cuando estaba en la Jaya, sí, me gustaba mucho el básquet. Participé en algunos... Estuve en el equipo de la escuela. Yo estudiaba en las Américas. Esa es una escuela que está aquí por Puerto Nuevo. En verdad, antes de la música era como que mi sueño, pero obviamente, pues, no se dio, pero llegó la música a mi vida y en verdad, pues, lo resto de historia. Ahora estás aquí. Sí, ahora estamos aquí. Cuéntame cómo llegó la música a tu vida y cómo haces ese enlace, ¿verdad?, de tener esta pasión del baloncesto y encontrar un nuevo interés que te gustó mucho. ¿Cómo llega eso? Me sigue gustando. De vez en cuando sigo yendo para la cancha de vez en cuando. No te voy a mentir, Silvio, si me sigue. Pero, básicamente, pues, conocí a Eladio en un estudio. Él fue como el primer artista que, gracias a él, pues, un tema que hice con él y Barry Myers, que se llama Animal, que salió alrededor de hace más o menos ese tiempo, cinco añitos. Y, pues, gracias a ese tema, pues, me fui reconocido. Tú sabes, me la dieron un par de gente y, pues, los artistas me buscaron y... Y, como que, gracias a eso, pues, me dejé el vasco un poquito para el lado y me concentré más que en lo que era la música, la producción musical, la ingeniería, el sonido, todo eso. Y, pues... Sobre todo porque has tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas. Menciónanos cuáles han sido algunos de los artistas. He hecho Brian Myers, Davey, este... Mike Towers, John Mico. He hecho un sin número de artistas, en verdad. de Ancar, también de La Nueva, también de La Nueva, este... Claren, este... Kisma Brechol, también... Trabajo, ¿verdad? Tienes carrera ahí, una carrera. He hecho trabajo con... He hecho trabajo con... He hecho trabajo con... Cris MJ, pues... Exacto, a eso iba. El último tema que sacamos ahora, Cris MJ. Precisamente ahora se suma otra persona más a la lista de grandes colaboradores. Vienes con tema nuevo. ¿Cómo se da esta colaboración? Este... Pues... Yo hice un tema con Cris. Yo fui para Chile, que Brian Myers estaba en Chile, y pues me llamó. Y ahí fue que yo conocí al Cris. Y el primer tema que hicimos fue Cuiki. Un tema que se llama Cuiki, que... Pues ese tema salió, rompió un trap. Y... Pues... Básicamente él se... Se encariñó de mi... De mi... Tú sabes, de mi color. Y pues... De ahí para adelante, pues empezamos a hacer temas. Y... Tras esos temas, pues... Salió el que fue el que... Mi último release. Pensamos rápido. Y... Pues... Básicamente así fue que... Sí. Surgió todo. Y vienen un par de cositas más que... Así hay que estar pendientes. Sí, hay que estar pendientes. Vienen un par de cositas más que... Ya mismo salimos para la calle y la aprendemos. Oye, estamos súper listos para eso. Así que para estar pendientes, no solamente a lo que viene por ahí, que ya no tienen un pequeño adelanto, sino para escuchar este tema nuevo, tienen que escanear el QR code que está en pantalla. Eh... Acá. Ahí mismo. Para que vean todito lo que está haciendo Panda Black. Muchísimo éxito y qué bueno que te diste la vuelta acá con nosotros en Prime Time. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor. Gracias, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí, darnos la oportunidad de poder estar acá y... Pues... Que la gente sepa un poco de mí y... Claro que sí. Estén pendientes que vienen muchas cosas. Este... Viene un disquito por ahí. Eso. Estamos trabajando para eso. Vienen muchas cosas. Tremendo. Pues muchísimas bendiciones. Gracias por estar por acá con nosotros. Nosotros continuamos ahora con Eli Kay. Bueno, y llega una de las grandes actrices puertorriqueñas y conversamos con ella al regreso de Prime Time. Eli Kay viste de Tiendas Roma. Y ya estamos de regreso a Prime Time. Y si a usted le encantó la comedia Toc Toc, les cuento que está de vuelta y estamos de suerte porque precisamente hoy nos acompaña la querida actriz Yvonne Arriaga que tiene un papel muy interesante en la misma. Bienvenida, Yvonne. Qué bueno que estás acá. Muchas gracias, Estefanía Eli. Un saludo. Un saludo. Qué bueno. Qué bueno estar aquí. Sí, de verdad. Muchas gracias por darme la oportunidad de conocerla. Claro, claro que sí. Cuéntanos un poco de qué se trata esta obra y sobre todo haciendo enfoque desde dónde viene porque esto ya tiene un historial de éxito. Cuéntanos un poco más. Exactamente. Mira, la obra Toc Toc es del escritor Loren Buffy. Si no me equivoco y la memoria no me falla, estrenó en el 2005 en París, Francia. Y de ahí ha corrido el mundo entero. Aquí se montó hace algunos años. No recuerdo exactamente cuándo. Con mucho éxito y regresamos precisamente a partir de enero del 2024. Estrenamos en el Centro de Bellazas de Santurce y de ahí hemos hecho hasta ahora 11 funciones sold out. Lleno total. Ha sido un éxito porque de verdad la obra en sí, de tal como tal, es un éxito como tal. Sí, bueno, ya hemos visto que en España hicieron películas. Exactamente. Que se presta para, de una obra cuando tiene mucho éxito se puede hacer en cine. Y la obra trata de verdad del trastorno obsesivo compulsivo. Seis pacientes con varios trastornos, como tú bien dijiste, obsesivos compulsivos. Es un trabalengua decirlo. Sí, sí, sí. Mejor el tóxico. Mejor el tóxico. Mejor el tóxico. Pues llegan precisamente a la sala del psiquiatra para trabajar precisamente con sus trastornos y pues es un día normal en una sala del psiquiatra. ¿Qué va a pasar? Vayan a verla. Ellos están esperando allí mientras se supone que salga uno y ella entre ellos mismos se forma allí. Exactamente. Sí, es que se presta para, dependiendo del trastorno que tenga cada uno y estar todos en la sala debe ser súper divertido. Exacto. Coincide y es divertido que conste con mucha sensibilidad porque sabemos que esto no es nada gracioso, ¿verdad? Nuestra solidaridad con las personas que tienen. Y dicho sea de paso, a través de este montaje nos dimos cuenta que cada uno tiene algún dejo de algún trastorno. Yo, por ejemplo, tengo la verificación, que todo lo que tengo que verificar. Yo me he encontrado regresando a mi casa para revisar si cerré la puerta, si dejé la plancha. A mí me pasa. Nos pasa todo. Me encanta porque es una línea muy importante lo que mencionas sobre ser sensible con este tema. Exactamente. Es increíble ver cómo podemos utilizar las artes para educar, para crear conciencia. Obviamente, el público va a ir a divertirse. Esto es una comedia, la van a pasar muy bien. Pero me pregunto, en el proceso de ustedes, ¿verdad? De la preparación de esta obra. ¿Han aprendido algo sobre lo que son estos trastornos y cómo se deben, quizás, manejar? Definitivamente. Bueno, no posiblemente un nivel de profundidad de cómo manejarlo, pero sí de identificarlo, de saber cuáles son, obviamente, las características. Y cada uno de nosotros, como dije anteriormente, identificarlo nosotros mismos. Y eso, ante el hecho de ponernos en los zapatos, nos da esa sensibilidad y esa empatía. Y yo creo que es el primer paso. ¿Y esto va a ser...? Bien. Estamos en el Centro de... Regresamos al Centro de Bellas Artes de Santurce a la Sala Experimental Carlos Marichal, del 9 al 18, pero ya se llenó todo. Abrimos, entonces, funciones domingo 11 y domingo 18 en el Centro de Bellas Artes. Y cerramos, lamentablemente, yo me quedaría así de esta obra, el 12 de octubre en el Teatro municipal de Calle. Todavía hay chances. Si no, se da la bultita para allá por la montaña y una vez... Claro que sí, la pasan bien. Llega tempranito y la pasan bien y luego se va al Teatro. Calle es maravilloso, un pueblo bello. Ahí es hermoso. Por ahí tenemos el QR Code cerquita del ICAI para que puedan tener más información y se den la vuelta, vayan a disfrutar, a reírse y a aprender y a ser conscientes, ¿verdad? De estas situaciones que muchos de nosotros vivimos y, pues, hay que ver de todos los ángulos. Y normalizar. A veces, ¿verdad? Le ponemos un... Estigmatizamos la salud mental y no. Todos, ¿verdad? Es como ir a hacerse un físico completo, pues, también hay que cuidar la mente. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Como no, gracias. Que te diviertas mucho. Que te diviertas mucho. Que te diviertas mucho. O seguir de mintiéndome, porque lo estoy pasando muy bien. Eso es así. Bueno, pues, ahora pasamos con Gabriela. Bueno, definitivamente hay que ir a darnos la vuelta a ver esta entrega que hay varias amistades y lo que hay es un elencaso. A mí me encanta Tok Tok y también me encanta el maquillaje. ¿A ustedes también les gusta? Bueno, pues, Paola se encontró un lugar en donde puedes ir para crear tu propio maquillaje. Se llama Makeup Lab. Vamos a verlo. ¿Te imaginas poder crear tu propio maquillaje? Escoger los colores, el empaque y todo a tu gusto. Me encuentro en Aguadilla en Makeup Lab, donde la creatividad no tiene límites. Acompáñenme a ver esta historia. Bueno, y yo ya me encuentro en Makeup Lab y conmigo la propietaria, Cintia Iset, para dialogarnos sobre este proyecto e innovador. Gracias, Cintia, por estar con nosotros y recibirnos. Gracias a ustedes por la oportunidad y por invitarnos a su programa. Cintia, queremos saber en qué consiste este, el único laboratorio que hace Makeup Personalizado. Claro que sí. Nosotros aquí en Makeup Lab realizamos prácticamente todo tipo de cosméticos. Lo hacemos en vivo al gusto del cliente, donde la persona tiene la experiencia de crear desde cero su producto. Totalmente personalizado, escoger si lleva aroma, el frasco, los colores e inclusive agregarle algunos ingredientes. Bueno, pues no se diga más. Yo ya estoy lista para pasar al área del laboratorio. ¿Qué crees? Si ya estamos listas. Vamos a hacer lo que tú quieras. Bueno, pues ustedes, síganos. Primero seleccionamos el empaque y los ingredientes de alta calidad, pigmento, aroma aglutinante y cera. Mezclamos los componentes con precisión para un color uniforme y vibrante. Vertemos la mezcla en un molde personalizado, lo que hace que nuestro labial sea único. Enfriamos y solidificamos el labial por 15 minutos para mantener su forma perfecta. Sacamos el labial del molde revelando su forma personalizada de corazón. Damos los toques finales y ahí lo tienen. Un labial de barra en forma de corazón en tono rosita nude, perfecto para mi rutina de belleza. Y ya tengo todo listo. Y bueno, ya ustedes saben, si ustedes quieren un maquillaje de buena calidad y personalizado, que no hay nada mejor que eso, pasen por aquí por Makeup Lab. Yo quiero ir, yo quiero ir. Yo también, yo también quiero un labial personalizado en forma de corazón. Yo me haría un labial que lo puedo utilizar también de blush y de sombra. Me encantaría que tenga el aroma de, no sé, algo así como poma rosa y que sea en forma de estrella. ¡Wow! Y tú, Meli, ¿qué quisieras? Yo, nada, yo tendría que hacerme una base, será para una base más oscura. Un chapstick, tal vez, también. Una base más oscura para cuando tenga verdad, tenga que hacer algo. Pero no, los colores pues no, a mí no me van a quedar muy bonito. No sabía, ¿verdad que este concepto existía acá en Puerto Rico? Suena como algo bien divertido para ir con las amigas de pronto a hacer nuestros propios labiales. Las sombras con brillos, vi un montón de brillos, un montón de colores. ¡Qué divertido! Este es el Disneylandia de las chicas, me parece. Para muchas, sí. Yo creo que sí. Bueno, ¿a ustedes les gusta Taylor Swift? Sí, ¿a ustedes? Pues mira, no quiero hacerme enemigos. La realidad es que no he sido muy fan de ella. Pero alguna canción, ¿no? ¿Ves? Más o menos. Yo siento que... No tanto. A mí, yo no soy fan de su música, pero inevitablemente me sé algunas de sus canciones. Lo que sí es que lo que ha podido hacer esa muchachita es definitivamente de admirar. Bueno, pues hablamos de ella al regreso de Primetime. Y ya estamos de regreso a Primetime y hoy es jueves de TVT. ¿Quieren saber de qué se trata? Bueno, vamos a verlo. En estos últimos años, Taylor Swift se ha convertido en la artista del momento. Encabeza las listas con su música y su gira The Era Store, que ha sido un éxito total. Pero una estrella no nace de la noche a la mañana. Antes de todo este éxito, Taylor Swift era una niña soñadora. Con tan solo 12 años ya escribía sus propias canciones y a esa edad comenzó a presentarse en festivales y eventos de música country. A los 14 años se convirtió en la artista más joven contratada por Sony Music Publishing y con ellos lanzó seis álbumes de estudio, entre ellos Fearless. Comenzó con el género del country pop, con el que saltó a la fama gracias a sus sencillos Love Story y You Belong With Me. Taylor Swift se convirtió en la sensación juvenil con más de 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. La cantante con los años ha demostrado y la hemos visto crecer desde el adolescente country hasta la gran estrella de pop que es ahora. Se ha destacado como compositora, empresaria, actriz, productora y hasta directora. Con los años y talento, la artista ha sabido construir su propio imperio. ¿Eres fan de Taylor Swift? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Para contestar la pregunta, yo no soy fan de Taylor Swift, no me ha gustado su música ni su letra, pero como bien dijiste, relativamente es un fenómeno en esta industria, de hecho a tal punto que ya las grandes universidades han desarrollado hasta programas y cursos para estudiar el gran fenómeno de mercadeo que ha surgido con ella. Así que eso hay que dárselo. Sí, no, definitivamente no solamente es talentosa porque hay que dársela. Tiene una voz espectacular y creo que ella forma una conexión bien bonita con su público, sino que no solamente es ella. Siento que tiene un equipo detrás de ella que es espectacular porque tú llegar a los niveles que has llegado, eso no se puede hacer solo. Sí, también ella es como la típica artista de los estadounidenses, que es la rubita, blanquita, de su música country, o sea que obviamente es como el ícono de... quizás no podríamos compararla con Britney Spears porque, bueno, podríamos, pero ella pues tiene una voz y otro tipo de música, ¿no? Sí, sí. Siguiendo la misma línea de que ella es como la típica artista estadounidense, vamos más allá que sigue siendo como The American Dream porque ella es así rubita, blanquita, dos ojos azules, successful y ahora está saliendo como futbolista. Es como el cheerleader y el job. Sí, es como, exacto, por eso digo que es la típica historia, la típica historia esta de la high school, del chico guapo, de los cheerleaders. Sí, el American Dream, importante también, yo creo que el aspecto de su historia, de la familia, de donde viene, tuve la oportunidad en algún momento de ver un documental de ella en donde se expone también todo ese odio y el hating que también ha recibido porque sí, es muy famosa y querida, pero también tienen personas pues que piensan que no es una buena artista, etc. Por eso esa agüita le cae a muchísimos artistas, pero ella ha sabido mantener su identidad, yo creo que eso ha sido muy importante para su éxito. Sí, definitivamente, yo creo que aunque, no sé tú Eli, ¿por qué no contestaste la pregunta? No, hay algunas canciones que están bonitas porque en verdad dentro de la música country hay canciones que sus estructuras funcionan muy bien y tú las sacas del country y las pones en otro género, funcionan, porque son canciones que sus estructuras, sus melodías están bonitas, pero obviamente yo no soy muy fan del country, o sea, no soy muy fan de, digo, ella tiene, es un country pop, es más pop. Ella ha evolucionado y yo creo que, seamos o no seamos fans de Taylor Swift, como ya hemos dicho, hay que dársela porque ha tenido mucho éxito. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿ustedes son fans de Taylor Swift? Hasta aquí llegó Primetime hoy, así que tienen que ir a nuestras redes sociales para que nos dejen saber, allá nos consiguen como Primetime ABC. Esto es todo por hoy, hasta la próxima. Chao. Chao.